La pista de tartán que se ubica en la unidad deportiva del Tequio se encuentra en malas condiciones y es que no existe personal que se encargue de vigilar la zona. Atletas que prefirieron el anonimato comentaron que no existe un control para ingresar al espacio deportivo ni personal que orienta a los atletas sobre el calzado necesario para no dañar la pista. Cabe mencionar que la última vez que se le dio mantenimiento al espacio fue en el 2006, cuando Oaxaca recibió un pre-nacional de la Olimpiada Nacional. En abril del siguiente año, Oaxaca será sede de la Universidad Regional Deportiva, donde participarán universidades de los diferentes estados de la zona sur del país. Con imágenes de Citlal de Aragón, reportó para MVM Deportes, Jair Toledo.